Frente a la división arbitraria del jurado nacional de elecciones La señora suena la cita No, no, súbete acá hermano, no te da caso la gente Hable de lo que has acordado Señores, colaboren, por favor, hablan un caminito ahí Queremos que el Perú y el mundo sepa que el jurado nacional de elecciones ha vuelto a pronunciarse Conculcando los derechos ciudadanos de la ciudadana Susana Iguchi El Perú lo está viendo De esta manera la dictadura quiere impedir un proceso democrático En nombre de Armonía Frenpol, nosotros vamos a continuar con la lucha ¿Le va? ¿No sepa? ¿Puede stroke? ¡Cin collision! ¿Por qué calle cruzano? Es un pequeño amigo ¿Qué querías? Gracias.